Por favor, díganme los requisitos. ¿Qué tipo de documentos y evidencias tengo que anexar? Cuando hablamos de patrocinio familiar, las preguntas frecuentes en las redes sociales es Por favor, díganme los requisitos. ¿Qué tipo de documentos y evidencias tengo que anexar? De nuevo, tenemos que tener en cuenta que todo depende del proceso. Pero lo básico en los patrocinios familiares es poder demostrar el vínculo familiar, ya sea consanguíneo, es decir, que existe un parentesco a través de la sangre. Tienes que probar el registro civil de nacimiento o el certificado de nacimiento o si hay un parentesco civil, el registro de matrimonio, pero todo depende de tu caso en particular. Lo importante es establecer el vínculo, ya sea legal o consanguíneo, porque recuerda que puede ser un hijo adoptivo. Y número dos, tenemos que demostrar que existe esa familiaridad. Y en el caso de los esposos, es que contraen matrimonio con el único fin de crecer en familia y no con un fin migratorio. Los demás requisitos son exhaustivos y si los quieres saber, contáctanos aquí para que en tu caso particular te podamos decir cuáles son todas las pruebas que vamos a necesitar. ¡Gracias!